Bueno, mi nombre es Ezequiel Luege, soy médico escrito en el Servicio de Traumatología de la Clínica de Asunción y estoy a cargo de la unidad de tobillo y pie. Hoy quería comentarles un poco acerca del halus valgus, que es una enfermedad bastante común, muy frecuente en mujeres, denominado comúnmente como juanetes. Es una enfermedad que la verdad es que existe en todas las edades, pero más frecuentemente en edades entre los 50 y 70 años, es cuanto más acuden. Y es una enfermedad que en general es una deformidad del primer dedo, donde se ve como una prominencia ósea, a veces puede estar o no asociada a enfermedad de los dedos menores, pero en general es una patología que tiene un tratamiento de resorte quirúrgico, salvo que el paciente no tenga nada de dolor y que el calzado que usa no le genere ninguna molestia. En general cuando acuden, generalmente es por dolor o deformidad que les genera algún tipo de limitación funcional y eso es ahí donde nosotros empezamos a estudiar, con radiografías, etc. y podemos hacer un diagnóstico más preciso. Es importante ver el grado de deformidad porque en base a eso es el tratamiento que nosotros instauramos posteriormente. Depende de los grados que tenga el paciente, si tiene o no artrosis, bueno, y patologías asociadas. El tratamiento generalmente es quirúrgico. La cirugía se basa fundamentalmente, dependiendo del grado de la deformidad, es la técnica quirúrgica que vamos a utilizar. Hay más de 100 técnicas quirúrgicas descriptas, pero habitualmente cada uno tiene un protocolo y se ajusta a ese protocolo en base a su conocimiento. La patología generalmente a tratar puede ser con cirugía abierta convencional o cirugía percutánea, que es una cirugía mínimamente expansiva, que se usa un torno específico y se hacen cortes y después se colocan materiales de osteosíntesis. En general nosotros recomendamos el uso del calzado ancho para evitar a aquellos pacientes que no quieren operarse la fricción en el pie y en algunos casos algunos separadores de silicona para que le dé cierto confort. Pero en general nosotros recomendamos en pacientes sintomáticos la cirugía como una opción válida.